¿Qué es la dictadura de Venezuela? Y por otro lado, un gobierno constitucional legítimo del presidente encargado Juan Guaidó, que tiene que enfrentarse a dinámicas de poder que tienen que ver con el uso indiscriminado de la violencia, con la tortura, con la prisión política, con las ejecuciones extrajudiciales, con los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. Es un país que ha visto cómo 5 millones de sus nacionales han tenido que desplazarse, han tenido que emigrar. En función de la peor crisis humanitaria que conoce la región, tenemos la peor crisis migratoria que ha conocido jamás la región. En ese sentido es un Estado fallido, pero es un Estado fallido con una dinámica criminal. No se puede contemporizar con aquellos que hacen uso de la violencia en forma indiscriminada. Es muy difícil contemporizar y encontrar soluciones políticas con aquellos que simplemente utilizan como recurso las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad para preservarse en el poder. Aquellos que simplemente aseguran un aparato represivo que los mantenga en el poder sin preocuparse de ninguno de los problemas que tiene la población. La dictadura, sus cómplices, se han afianzado en el poder de esa forma. Y en esa circunstancia nosotros debemos ser conscientes también que debemos actuar. La Organización de Estados Americanos, en función de los instrumentos que tiene, ha deslegitimado al régimen de Maduro. Lo ha puesto en una situación, obviamente, de desconocimiento por parte de la comunidad democrática internacional. Por otra parte, también ha identificado, a través de un panel de expertos, que concluyó que en Venezuela se perpetran crímenes de lesa humanidad, de manera continuada, de manera corriente. Esto se acontece hoy. Ocurren atrocidades sin que de la comunidad internacional estemos actuando para proteger a los venezolanos, a las venezolanas, a los venezolanos. El último documento de las Naciones Unidas refleja esta realidad que habíamos señalado. Y por eso ese documento es extremadamente bienvenido. Y por eso también la recomendación a la Corte Penal Internacional de emprender acciones legales, de traer justicia a esto, de dar justicia a las víctimas, de dar justicia a los familiares de las víctimas. Es importantísimo este avance de la Corte Penal Internacional y nosotros nos hemos visto reflejados en la posición tomada por seis países de la Organización de Estados Americanos en denunciar a los dictadores. Hace pocos días designé a Jared Genser como asesor especial de la Secretaría General sobre responsabilidad de proteger a los venezolanos. El señor Genser es un reconocido experto internacional en la materia y nos ayudará a diseñar líneas de acción que permitan a la organización prevenir y responder a los crímenes de atrocidad que puedan ocurrir en las Américas. Ocurren hoy en Venezuela estos crímenes de atrocidad. Y hay gente que analiza responsabilidad de proteger desde el final. Y responsabilidad de proteger es todo lo que hemos estado haciendo. Es cada resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos, es cada declaración del Grupo de Lima, es cada esfuerzo de diálogo fallido que ha habido con la dictadura. Todo eso forma parte de la estructura de responsabilidad de proteger. Y de los intentos de la comunidad internacional por proteger a la ciudadanía venezolana. Y obviamente que esto se hace en el marco de las Naciones Unidas y en esa responsabilidad que tienen las organizaciones regionales respecto a responsabilidad de proteger, como se sabe, ha sido reconocido y aplicado por la propia Unión Africana. Nos corresponde hoy más que nunca defender y promover el derecho a la democracia en Venezuela. La protección y garantía absoluta al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La división de poderes, las elecciones libres, no solo debemos, no debemos casar, sino que también debemos actuar al respecto. Es esta una necesidad absolutamente imperiosa de la comunidad internacional y es nuestra responsabilidad responder para que las venezolanas, los venezolanos tengan esas soluciones que necesitan, esas son las soluciones que son absolutamente imprescindibles para la paz y la estabilidad regionales. Porque este es un régimen absolutamente criminal, como señalamos, y como criminal definitivamente afecta la paz y la estabilidad regionales. La afecta por generar la peor crisis humanitaria, la afecta por generar la peor crisis migratoria, la afecta por sus conexiones con el narcotráfico, la afecta por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la afecta por su intento de desestabilización en la región. Por lo tanto, este debe ser un elemento crucial en el análisis y en la solución que debemos pensar para Venezuela. Gracias, gracias, Dani, y gracias a todas y todos por tener esta invitación.